Hola, hola, saluditos para todos los que a partir de este momento se conectan con esta invitación especial que les tengo desde el municipio de Motavita, porque con nuestro canal Voz y Esencia hemos llegado al municipio de Motavita para que conozcan esta belleza. Mire, esto es elaborado por nuestras artesanas, vea qué lindo, es un modelo para damas de ruana y por aquí también les voy a presentar por ejemplo los bolsos, vea qué belleza, esto hace parte de un trabajo que viene haciendo Rosa Elvira Fulla, una artesana, vea, hoy estoy luciendo esta hermosa ruana y es gracias a esas manos que tejen, que construyen, que siguen creyendo en nuestros ancestros. Y se la vamos a presentar hoy. Mire, ahí estamos en este momento hilando ya la lana, ¿no? Sí, aquí la estamos hilando para luego empezar a hacer dos hilos. Sí. La torcemos y nos queda así. Vamos a ver cómo va avanzando ese proceso de la lana, vea. En dos hilos nos queda así. Sí. La formamos madejas para luego lavarla. ¡Qué bueno! Después la humillamos. Sí. Y la pasamos al telar o a las agujas o crochet. Vea, y después terminan transformados en ruanas como esta que tengo aquí que es para caballero, o ruana como esta que es para dama. Rosa Elvira, ¿cuánto tiempo lleva en esta labor de artesana? Llevo más de 20 años trabajando con la lana virgen. Sí. Pero desde mi niñez he empezado mis tejidos. Y ya me imagino perdimos la cuenta de cuántas ruanas hemos elaborado, ¿no? Sí, claro. Me ha ido muy bien. Bueno, en Motavita la encuentran a ella. Es una de las artesanas que viene trabajando el tema de las ruanas y además nos estaba contando que está transmitiendo todo ese conocimiento a otras artesanas, ¿no? A otras nuevas generaciones. Sí, señor. Le invitamos a que nos colaboren a este trabajo que es el hilado, torcerla, lavarla y luego tejemos en agujas, en crochet y vienen nuestras prendas bien lindas. ¿Quién la enseñó a tejer? Me capacité. Me capacitaron desde unos 13 años. Me empecé a capacitar aquí en Motavita. ¿Qué le diría a esos hombres y mujeres que nos están viendo, a esas nuevas generaciones? Que los invitamos a hacer el mismo proceso de capacitarnos y hacer una asociación bien bonita. ¿Cuál ha sido la ruana que más le ha impactado que se han llevado? La jaspiada. ¿Sí? Sí, esa es la más que ha gustado. A blanco y negro. A blanco y negro. ¿Y la encuentran en dónde, en Motavita? La encuentran aquí en el barrio Santa Cruz, en el municipio de Motavita, Boyacá. Bueno, pues si quieren conocerla a ella, que hace parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, vea, esto hace parte de esas raíces que les hemos querido presentar en Voz y Esencia, pues los invitamos a compartir este video, a darle me gusta y a conocer toda la historia precisamente que está en Motavita con nuestros artesanos.